Y le tenemos un resumen de noticias. El Consejo General del INE declinó el acuerdo de paridad de género en el que los partidos políticos debían postular a cinco mujeres en las elecciones a las gubernaturas de 2024. Los consejeros acordaron convocar a una nueva sesión para discutir, fortalecer y votar nuevamente el proyecto. Por haber incurrido en varias irregularidades y omisiones en las indagaciones del caso Ayotzinapa, el gobierno de la República procederá penalmente en contra del exfiscal Omar Gómez Trejo, señalado de no presentar pruebas en los plazos establecidos y de permitir la liberación de 50 sospechosos de atentar contra los estudiantes. Un grupo de sicarios asesinó a balazos a Lucio Trujillo, director de la Policía de Hidalgo, Nuevo León. El mandatario fue atacado cuando iba a bordo de una patrulla y tenía apenas dos días en el cargo. Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano realizan operativos para ubicar a los responsables. Policías de la Ciudad de México arrestaron a dos sujetos dedicados al narcomenudeo, extorsión y secuestro que operaban en Tepito. A los detenidos se les aseguraron 180 bolsitas con cocaína y marihuana. Además, fueron presentados ante el Ministerio Público por delitos contra la salud. Amazon comunicó que a finales del 2024 ampliará sus envíos con drones a Reino Unido e Italia y dará mayor cobertura en Estados Unidos, donde ya operan en dos ciudades de California y Texas. El método de entrega de estos drones es tirar la mercancía con un empaquetado especial que la proteja.